Bienvenidos chicos nuevamente al canal, yo soy Draco y vamos a seguir en esta aventura de Castlevania Habíamos regresado al inicio del castillo Nos quedamos sin el reloj Vamos a ver si le podemos ganar Voy a cambiar de arma chicos, ahorita con esos enemigos que están fuertes ¿Cuándo nos puede dar más fuerza? 36 39, no 29 Yo creo que ya está, la Holy Sword Sí, 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 les hace un poquito de daño Ahí que se quede Esto no era lo que quería Al revés Era eso Para usar los hechizos Ok, a ver Creo que hay otro poder por aquí Si mal no me equivoco Y espero que sea el de la invencibilidad del lobo Porque si no va a ser complicada la zona De nada nos sirve tener el poder del lobo ahorita cargado Que sale corriendo Si no podemos Pasarnos, ¿no? Porque si no tenemos este objeto O esta reliquia Nos van a hacer daño a los oponentes Ok, aquí está Si era esta la que pensaba Vamos por aquí porque este tiene Un poquito de dinero A mi dinero No, es la cruz Mi dinero entonces que está en el otro Sí, aquí estaba Pero bueno Ahora sí Ya podemos correr Sin peligro Ahora vamos a ir a la mina ya Vamos a hacer el nivel de la mina Chicos La forma más fácil va a ser Irnos por aquí abajito Si recuerdan Hace dos videos Hace un video Hicimos o desbloqueamos esta parte Voy a cambiarme ya la La capa chicos Creo que ya Llevamos bastante, bastante tiempo Y vamos a usar Una de las capas que Que agarramos También Pues compramos muchos ítems Con el bibliotecario Que ya se desbloquearon Algunos más Mientras vamos avanzando Vamos a usar esta Le da un Toqueo bastante, bastante coqueto Y es de mis túnicas favoritas A ver Ay, me quedé sin magia casi La carrera por ejemplo Del lobo No te quita mucho La transformación propia del lobo No te quita mucha Mucha magia Pero Cada vez que Golpeas a un oponente Le ganes o no le ganes Te baja la La magia Entonces Eso sí es lo Lo complicado Aquí no me quiero acabar La magia Porque tenemos que ir para arriba Ay, cómo no Se tenía que laggear ¿Verdad? Esos Si no hay lag No hay juego Ay, que me aguante La magia Bueno, aquí Me quedo Aquí nos vamos a quedar Tantito Creo que podemos Recuperarla así Si usamos una Poción Yo creo que Va a ser lo mejor Mana Mana Lettershell Don't curse ¿No tengo mana? Sí Nada más tengo una Bueno Vamos a usarla Nada más Nada más era tantito Lo que nos hacía falta Ok Ok, listo Vamos a cambiar Ahora sí Que se ordena esto Alocar shorts ¿Dónde está el martillo? Martillo Martillo El escudo A ver, a ver, a ver ¿Dónde quedó? Aquí está Listo Vamos a tratar Lo más rápido Posible Y creo que Debe ser el lobo La forma más fácil De salir Ah, pues miren Ya llegamos Pensé que estaba Más lejos Pensé que estaba Más lejos La entrada Ok Vamos a recuperar Aquí sangre De igual manera Bueno Magia Vamos a grabar Ya que estamos aquí Pues qué buena onda Que no estaba tan lejos También este escenario Tiene una de las Músicas Este escenario Tiene una de las músicas Más padres Del juego En sí Vamos a derrotar Depende del tiempo Ya sea A uno O A dos Jefes Uno está aquí Luego loco creo Si no Si mi Memoria no Está mal Aquí vamos Si aquí está Se enojó Se enojó El perro Vamos a usar Soul Steel Con el espíritu Con el espíritu Si les pega Si le pega Bastante bien Yo no tengo magia Para el Soul Steel Pero se puede hacer esto Ah Se murió antes Lo quería matar Con el Hellfire Ok Listo Avanzamos Necesitamos cambiar De familiar No me dejes Que no lo tengo Ok Bueno Eso va a ser complicado Aunque creo que Ese familiar Está aquí abajo Hay otro familiar Que nos hace falta Aquí por conseguir Muerte 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 Para abrir Ese Ese cuarto Ese switch Ok No es bueno Ganarle A mi jama Perfecto No es bueno Ganarle A los malos Cuando están Atrás de una pared Porque si llegan A dropear El ítem Que estás buscando Pues no lo vas A poder agarrar Entonces Eso que yo hice No lo hagan ustedes Así que aquí está El familiar Que les decía La carta del demonio Vamos a usarla Ok En la versión japonesa Hay dos familiares Diferentes Otro Que es prácticamente Lo mismo que este Pero como con una Máscara O con cara Y el hada verde Que les comentaba Vamos a irnos De este lado Porque vamos a abrir El último cuarto De transporte Que nos hacía falta Para tener acceso Rápido A todo el castillo Ok Entonces aquí ya está Y Ah vamos a dejar Para otro video El cuarto Ahorita vamos a Ouch Vamos a entrar Ya directamente Al nivel Que todavía tenemos Mucho por bajar Ok No me dio nada Muérete Sale Un witch Y que más No me están dando Nada de De ítems Raros Chicos Vamos para acá Que aquí está La entrada Vamos 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 Perfecto Las catacumbas Intenté hacer Hace unos días El El video De Cuphead Chicos Nada más que todavía No estaba disponible En la En la eShop Y Desde entonces He tenido problemas Con Con la switch Últimamente Entonces no lo he podido traer Digo se los debo Pero espero que ya pronto Se Se resuelva eso Ahorita por mientras Vamos a seguir aquí En este mundo Aquí estamos a punto de De acabar La La primera parte Entonces Creo que Algo bastante bueno Esta música Es de las que también Más me gusta Chicos Está algo Tropicosa Ok We're Skeletons Vamos a ganarle Todo esto Rápido La del Soul Seal Es la Magia Digamos Como que Más útil Que tiene Alucard Pero Si es de las Que más Les Más le cuesta Magia Por lo mismo Ouch Muérete Le falta uno Bueno Se salvó Monster Vial Pero Es Skeletons Bastante bien No me quejo Ok Vamos a ganarle A este Amigo Ok No nos dejó Nada Vamos a cambiar A la espada Porque quiero Que suba De nivel Esperaba Que nos dejara Uno de los Objetos Buenos Del juego Pero Es Codo Y no nos deja Nada Ouch Muere Ok Por aquí Vamos a agarrar Una de las Espadas Elementales Que ya la Tenemos De hecho Ya la Ya la Agarramos Bueno Se la Compramos Al Ouch Se la Compramos Al Bibliotecario Muere 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 No se murió Ahí está Hay una pared Oculta Hasta la Flecha Nos lo Decía Y aquí Agarramos La Ice Brand Como les decía Esta ya La tenemos No Nos dan Nada Por volver A tener Ítems Pero Pues Para El tema Del mapa No Ok Osea Lo que no Quería Vamos a ganarle A puro Espíritu Muere 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 Bajamos Poquito Pero Pero yo Creo Que si Se puede Ahí Está A ver Vamos Por acá Otra vez Estos Si hubiera Un hechizo Que te recuperara Magia Sería Super Obviamente No lo van a dar ¿Verdad? Muere Ok Por aquí ¿Qué hay? Creo que por aquí Hay un diamante Si mi memoria No me falla A ver A ver A ver A ver A ver Al menos Estos ya nos dieron Un objeto Que es para Resistir El fuego Que puede Que en algún Momento Lleguemos A usar Muere Cuarto Cuarto de salvado Jefe Entonces si vamos a hacerlo Con dos jefes Pensé que no llegábamos Yo creo que vamos a dejar Esta parte del escenario Con el jefe Y la segunda parte Ya con Con el resto del nivel A ver Pensé que estaba más lejos El nivel Chicos La walk armor A ver A ver A ver A ver Así vamos a grabar Es Legion El jefe De aquí Creo que si Digo Le cambian El nombre Pero Creo que si es Creo que si es El jefe Y la gema Es uno de los objetos Que más nos va a ayudar Si Si es este Muchos Muchas calaveras Todo su cuerpo Está hecho De De Cuerpos Humanos Si es uno de los Jefes más Bizarros Que tiene el juego Bueno Este Y el del castillo Y el del castillo En vestido Que también está bien Bien denso Por cierto De ese En la familia Hay una Hay una Anécdota Que en su momento Se las contaré Quiero estar aquí Pasito del otro lado No me sale Ahí está Eso es un ataque Muy 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 bueno Contra este jefe Vamos a tratar de Usarlo lo más que podamos Lo más que nos deje La magia Y aquí el familiar Aunque Normalmente Nos sirve bastante Aquí sí Nos ayuda Hasta eso No fue tan complicado Muchas veces Se me hace más Difícil Ok Aquí hay un Cuartito Aquí si no Me pregunten Creo que es donde Está el diamente Ouch No las vi A ver A ver A ver Ah no hay corazón Si eso ya es ganancia No La mormigil Es un arma Que nunca está de más Es lo que me gusta Mucho de este juego Que puede Alucar Tener Muchísimas armas A su A su disposición En su área Sernal Ok No hay Ay casi me sale Hay una técnica Chicos Que usan mucho Los speedrunners Que es del Ataque del wind smash Hacerlo Digamos como que De manera infinita Sin chocar con Paredes o algo Y al parecer Me salió tantito Porque si se dieron cuenta Avancé más De lo normal Con el wind smash Pero bueno chicos Vamos a dejar aquí Este video Y los espero En el siguiente Yo soy Draco Y me despido Chao